Gracias por venir y preocuparos del arte, que es muy importante la difusión del arte, que todo el mundo la pueda ver, es un esfuerzo también para vosotros venir en estos días y estar, pero os agradezco que vengáis. Y también me llena de satisfacción poder compartir con vosotros la presentación de una nueva exposición aquí en el Spicefism, La ilusión del Far West, y si una exposición que ya se presentó en Madrid, como todo el mundo ya ha dicho, con un gran éxito de público. Es significativo poder traerla a San Feliu y luego llevarla a Málaga, también se debe ir a Málaga después, vencer tres seres, porque organizar una exposición siempre es un gran esfuerzo y cuantas más personas puedan disfrutar de verla, de compartirla, es mucho mejor. Tanto en la colección de pintura americana, hay una parte del Museo Tiesen de Madrid que nos presta también y desde luego también la mía, mi colección está aquí muy representada en la colección que tengo americana, que me siento muy orgullosa de presentar. También se presenta un traje que me pertenece de una India, que viene de un museo americano de Texas y luego también la silla de cine de Lex Barker, donde se filmaba las películas de Lex, naturalmente la tengo, la tengo en casa, y son esas sillas de piel que son un poco levantadas, típicas de Hollywood. Bueno, también me siento orgullosa porque Lex interpretó muchas películas del oeste y desde luego aquí, Lex estuvo aquí muchos años viviendo, Lex Barker. El lugar que más le gustaba en el mundo era San Feriú, y entonces también una pequeña parte que él está ahí también aquí cooperando me emociona y me gusta. Es hacer como versiones específicas para cada sede, ¿no? Una parte de San Feriú, que abarca... no sé si quiero... No, sigue, sigue, sigue. Porque la baronesa Dyson hemos cabalgado juntos por el lejano este del principio. Ella se ofreció con entusiasmo por su colección privada, que estuvimos viendo también ahí en su casa de la Moraleja. Han surgido esculturas de Remington, que nunca se habían mostrado, y aquí hemos creado una sala a Freikir Remington, una de las grandes leyendas como artista, ¿no? Y tenemos esa sala con un cuadro maravilloso, que es señal de juego Apache, rodeado de cuatro esculturas de Remington que cabalgan dinámicamente alrededor de ella. Porque esta es una... por primera vez se va a ver una sala Remington aquí en España. Y eso de hacer una versión específica, de no limitarme a copiar lo que había y moverlo, ¿no? Yo como principalmente soy artista, pues busco la creatividad en mis proyectos, ¿no? Y aquí era una oportunidad única para poner en valor la colección que atesora sobre el oeste americano, sobre la conquista del oeste. La colección de Baron Thyssen y la colección de Carmen Thyssen. Pues con esos fondos y con algunas aportaciones muy importantes de cartografía, como el Museo Naval, el Museo Nacional de Ciencias Naturales, el Museo Nacional de Antropología, que nos ha prestado unos objetos maravillosos, cargados de poder, como una maza de guerra comanche, unos mocasines sius grabados con espezuñas de búfalo, calumet, la pipa sagrada, piezas que están aquí en España y con esto se ha conseguido un conjunto con obras únicas aquí que dan una visión intensísima y vemos la cantidad de obras importantes, que somos los únicos en Europa que atesoramos este... Luego, en lo que se ha integrado muy bien en las salas, que encima ha creado una mayor intensidad, quizá que en Madrid, por ser pequeñas, se crean como gabinetes de maravillas indias, ¿no? Cada capítulo, cada sala tiene un momento de misterio, ¿no? De intensidad, de acercamiento, de poesía hacia estas obras. Por lo tanto, yo me siento muy feliz de haber logrado traer aquí a estos bravos guerreros de las praderas a la Costa Brava. Digamos que no es una versión reducida de la de Madrid, es una nueva versión en la que desde la primera sala que se dedica a la cartografía, se han incorporado dos nuevos mapas procedentes del Museo Naval, cartografías maravillosas, y un cuadro de Montleón que describe... O sea, el río Mississippi es... Los primeros que atraviesan el río Mississippi somos los españoles, ¿no? Somos los que lo atravesamos y aquí aparece en la descripción de Vázquez y Coronado la primera persona, el primer explorador, convistador que atraviesa este río, curiosamente es sepultado en el río. Y aquí ese cuadro que representa esa escena junto al río Mississippi crea un diálogo, por ejemplo, que no existía en Madrid. Luego en la sala, en lo que respecta a la sala de los grandes paisajes americanos, aquí lo que he hecho ha sido como un viaje solar que abarca desde la salida del sol de la costa este con pintores procedentes de la escuela del río Hudson, que es el este, son las Aldirondacks, las montañas al norte de Estados Unidos. O sea, estamos haciendo el recorrido, ahora llegando ya a cruzar Yosemite con Viestat, con una puesta de sol y un atardecer maravilloso. Eso es una nueva forma de entrar en el oeste, hacer el viaje del este al oeste. Esto también exclusivamente se ha hecho aquí, incorporando seis cuadros más de las colecciones Thyssen. Como indicaba, el gabinete de maravillas indias, que es el de Kat Bomber, que es una de las joyas, fue de las primeras obras que compra el varón Thyssen y se han restaurado para la locación, lucen de forma diferente que en Madrid, porque aquí he creado el diálogo con los objetos antropológicos. Es decir, si aquí aparece una escena que es una caza de búfalos, aquí dialoga con dos mocasines, Sius la cota, que veréis el desgaste, porque son auténticas joyas, que han corrido esas praderas, que las han atravesado, con la representación de dos pezuñas de búfalo, porque eso al indio que la llevaba le transmitía esa velocidad y ese poder del tótem, que es el búfalo. Luego, la zona, la sala, digamos, popular, que aquí este hilo sentimental que tenemos con Les Barker y la balonesa, aquí lo hemos acentuado, incluyendo más carteles. Por supuesto, los tres revólveres maravillosos que coleccionaba Les Barker, que tenemos aquí un Remington, que es el revólver que llevaba Buffalo Bill, que siempre decía, mi Remington nunca me falló. Luego tenemos también un Colt Navy, que es un Colt 33, que es el revólver que exige Clint Eastwood, cada vez que ruedan Wester, él pide el Colt Navy, un revólver pesado y grande. Y un pequeño Colt, el Colt 45, que llamaban de Peacemaker, el hacedor de paz, porque con esas el ejército se cargó a la mayoría de los indios. Finaliza, que es un poco el origen del proyecto y al final como colofón, con mi obra, mi propia obra, La Biblioteca del Bosque, que en esta son 13 libros caja, que representan en mis viajes por parques nacionales del oeste americano, materiales sagrados que he recolectado allí y cargan y dan sentido y realmente, si no hubiese sido mi primer viaje a Monument Valley, donde tuve esa revelación y un encargo realmente de los indios de hacer este proyecto, nunca se hubiese llevado a cabo. En definitiva, que en esta... Hay, noto yo, se ha integrado también aquí en este edificio, que noto como si estuviese suspendido el polvo sagrado de los apaches mezcaleros, que es un polvo que protege de todos los males a la gente y en esa atmósfera está este polvo sagrado del polen que está en la exposición.